Pensionado, adulto mayor, pensionado de discapacidad, madre trabajadora, lo único oficial que se conoce al día de hoy es que el depósito del bimestre noviembre-diciembre se va a hacer en noviembre y que va a ser de acuerdo a la primera letra de su primer apellido. Van a ser 15 días hábiles los que se van a ocupar para depositarle y que este depósito será el último pago bimestral. Este pago que va a recibir va a corresponder a noviembre-diciembre. Por ello, no me ande cayendo en engaños de medios que le estén diciendo que le van a pagar la mitad en noviembre, la mitad de su pensión y luego la otra mitad de su pensión en diciembre. Eso es falso. Usted, pensionado adulto mayor, en noviembre cobra $4,800. Usted, persona con discapacidad, en noviembre cobra $2,950. Usted, madre trabajadora, en noviembre cobra $1,600.